Si todos me critican, a mi no me interesa, contigo todo lo voy a lograr Siempre son de frente, no me entran ya las mentes, porque no ando como los demás Siempre, estaré en ti, siempre, estaré cerca de mí Ya nada me detiene, voy contra las corrientes, seguro que mis besos tu guiarás Si todo es más difícil, si el cielo blanco ahora es gris, podrán tenerlos, no me soltarás Siempre, estaré cerca de mí Siempre, estaré cerca de mí Siempre, estaré cerca de mí Mi amor Tu fuego, Dios Conceme en mi interior Nadie 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 Ella Se 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 Música Siempre 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 Estás cerca de ti